Banco Popular, Néctares Goya y El Nuevo Día presentan Bahía Urbana Kids. Regresa el evento para toda la familia con el tema autoestima. El 29 de marzo en el Parque Bahía Urbana desde las 3 de la tarde. Feria educativa, payasos, caricaturistas, inflables, el show del mundo de los muñecos y cine bajo las estrellas. Entrada general 5 dólares. Menores de 12 años entran gratis. Perros sociables son bienvenidos con su correa de paseo. Danos like en Facebook. Información 902-3386. Gracias por ver el video.